La cantante y conductora Cintia Rodríguez se encuentra inmersa en un nuevo rumor en relación con su presencia dentro de la voz, México, un hecho que dio mucho de qué hablar en Internet. Te invitamos a conocer más de esta interesante historia. El youtuber Alejandro Zúñiga dio a conocer que Cintia Rodríguez podría ser la nueva conductora de la voz, México, esto debido a que Patti Chapoy publicó un tuit en el que preguntó si la estrella estaría al frente de la emisión musical. Alejandro Zúñiga recordó que a Patti Chapoy no le han dado muchos detalles de lo que será la voz, México y explicó que la sintió despotricando en contra del concepto al buscar que la presentadora sea Adela Micha. El youtuber aclaró que a pesar de que no tiene nada en contra de la actriz Cintia Rodríguez le parece que la estrella está muy expuesta, ya que los productores la ponen hasta en la sopa en diferentes proyectos. Alejandro Zúñiga afirmó que en lugar de hacer muy famosa a Cintia Rodríguez le hicieron mucho daño, esperando de todo corazón que las altas esferas de TV Azteca no pongan al artista en la voz, México. Tras el tuit de Patti Chapoy sobre la voz, México, la ejecutiva Sandra Esmester comentó que muy pronto se sabrá la verdad sobre la personalidad que conducirá el programa musical, un hecho que no debe tardar en mencionarse debido a que la emisión comenzará en marzo. El vídeo sobre la revelación de la posible presencia de Cintia Rodríguez en La Voz, México, recabó más de mil reproducciones, 145 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. ¿Estás de acuerdo con el ingreso de Cintia Rodríguez a La Voz, México? Fotografía, YouTube e Instagram con información de Alejandro Zúñiga. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.